Gracias. Uno llega octavo, que es el Atlas, el otro llega décimo, que es Chivas. Apenas un punto de diferencia. Pero, ¿qué piensan ustedes futbolísticamente? ¿Hay mayor diferencia entre Atlas y Chivas que ese punto de distancia? Bueno, yo creo que hoy está jugando mucho mejor Atlas que Chivas. Yo también creo. No, yo creo que futbolísticamente lo veo un Atlas mucho más fácil, como se está jugando, juega bien. Más equilibrado, ¿no? Más equilibrado, claro. Y creo que tiene algo que no tiene Chivas. Al principio, el profe Cruz es un hombre muy inteligente, conoce muy bien el fútbol mexicano. Hace que se ahoguen los rivales al principio de los partidos. Trata de aprovechar ese inicio de los partidos con una gran presión y eso le ha costado a los rivales entenderlo. El equipo de Guadalajara es muy ligero y es un equipo que se desordena muy fácil. Yo veo favorito al Atlas, aunque jueguen en el C de Chivas. Entrenador Chiquimarco, ¿qué ves en este partido? Y no porque estemos en Aztec, estamos haciendo esto. Atlas está prendido. Me gusta la postura del entrenador y de Rafa Márquez. Entonces, ambos han dicho, vamos por el campeonato. Aunque nadie apunte por Atlas, pero es bueno que el jugador ya lo tenga gestado dentro de su principio futbolístico y que se construya jornada a jornada. Evidente, ha tenido errores, ha tenido circunstancias complicadas, pero un equipo que el año pasado venía de un pasado diferente, hoy es totalmente distinto, viene mejor que Chivas. Yo creo que va a ser un partido. Quiero comentar algo. Uno de los partidos, en mi opinión, más complicados de arbitrar es este. ¿Para esta jornada? No, no. Yo arbitré todos los clásicos. El América, Guadalajara, el Tigres, Monterrey. ¿Por qué es más difícil este que el norteño? Este partido es muy susceptible, pero muy susceptible a los aspectos emocionales y la ansiedad. Tiende a rodear a los jugadores. Y muchos jugadores en ese momento pierden la cabeza. ¿Pero no es más difícil en Jalisco? ¿O sea, poco es más intenso este que el clásico Pumas América? Chivas América, Cruz Azul América. El Atlas Chivas es más difícil de arbitrar. Bueno, no me puedo decir. Pero no para los demás, Marco. Es difícil de arbitrar este juego. En este partido, el árbitro tiene que tener una serie de herramientas y un constante hablar de manera inteligente que impacte la conducta del jugador para inhibirlo a que pierda la cabeza. Entonces se invoca a la comisión de arbitraje que había que haber mandado a Fernando Guerrero. Pero Roberto tiene mucha experiencia. Roberto tiene experiencia para poder dirigir el partido. ¿Va a ser el árbitro del Mundial? Yo no lo sé. No lo sé. No creo. A veces yo discordo. Discordo mucho de las cosas del arbitraje porque me parece que si nosotros, cada uno de nosotros somos profesionales y queremos jugar fútbol, pues tenemos que analizar todos los pros y contras que tenemos que pasar en el partido. ¿Qué chihuahua te gusta? No, es que ese, fíjate que si me cae un rayo, si cae lluvia, si está... No, la regla de juego está para todos. ¿Qué quieren decir? Nadie ha dicho que si el Atlas derrota de manera contundente, Martías Almeida se mete en una crisis, en un problema. Es un golpe de autoridad del Atlas. No hay crisis. Ni de visitantes. No hay crisis. No, para nada. La crisis lo está haciendo porque Antonio lo quiere a Vergara. Es un golpe de autoridad del Atlas. Oye, Toño. ¿A la Chivas ganarle en casa? Si pierde Chivas el sábado por la noche, se abre la herida otra vez. Claro que no. Y te la abre el Atlas. ¿Cuántos puntos tiene el superlíder? No, pero aquí no es de 15. 12 de 15. ¿Cuántos puntos tiene? 12 de 15. ¿Cuántos tiene el Guadalajara? Siete. Sí, pero si Chivas gana. 5 puntos, Toño. Estamos iniciando el torneo. El año pasado iba peor. Si te gana tu archirribal, duele. No, claro. Pero, hombre, hay juegos que te marca. ¿Qué es eso? Este juego te marca, te empodera. Te pone hacia la próxima meta, por supuesto. Y si Chivas hace su mejor fútbol y le gana al Atlas, aguas con Chivas también. Es un rival. Ambos va a ser un partido. Oye, usted de veras. Yo creo que Chivas hace un trabado consistente y va a haber buen fútbol. Yo creo que Chivas sabe ganarle al Atlas. Chivas a la hora del punto emocional, y lo hemos visto en los últimos partidos, algo pasa. Que Chivas, como venga, suele marcar el partido. Chivas tiene los argumentos para ganar. Nadie está diciendo que Chivas no tiene los argumentos. Ahora, ojo, una cosa es que nosotros estemos de acuerdo que Chivas o que Atlas tenga mucho mejor balance, que sea más equilibrado, y otra cosa es que también vamos a decir que no juegue bien, ¿no? Otra cosa es escuchar a un americanista defendiendo a las Chivas. Es una cosa... No, yo soy un analista profesional. Dejamos el Chivas contra el Atlas, que lo tendremos el sábado. Bueno, se va a jugar el sábado.